Solicitar Registro de Publicidad Exterior Visual, Registro de Vallas. Ingrese a planeación.cali.got.co. Por la ventana para el acceso a la plataforma, ingrese por ciudadano. Si no está registrado, debe primero hacerlo. Cuando lo esté, digite el correo electrónico en Saúl y la contraseña. Una vez se haya registrado como anunciante, vaya a Publicidad Exterior Visual. Solicite el registro. Ingrese la información que le pide cada uno de los campos del formulario. De clic en Enviar Solicitud y Confirme. Esto genera un número erradicado, el cual puede descargar en un documento en PDF por el sistema de gestión documental Orfeo. Entre 15 y 30 días hábiles después, según el caso, ingrese a Saúl y en Mis Solicitudes encontrará la respuesta a su trámite de registro, el cual puede descargar en formato PDF. Si es procedente, en la columna Acciones encontrará una rueda para gestionar la solicitud. Al dar clic, abre un formulario donde debe digitar los campos solicitados. Adjunte los documentos que se solicitan y envíe la solicitud. Aparecerá un cuadro de diálogo con el número erradicado que puede descargar del sistema de gestión documental Orfeo. Entre 15 y 30 días hábiles se emitirá el impuesto que debe pagar por esta actividad. La factura se descarga del sistema de gestión documental. Una vez pagado el impuesto, anexe la factura pagada a Saúl. Se genera nuevamente un erradicado. En máximo 3 días hábiles se emite la aprobación de la valla. El documento puede ser descargado en PDF. Este cuenta con código QR para verificar su autenticidad. Próximo a vencerse su permiso, usted puede solicitar la prórroga dando clic en la columna de acciones sobre la bandera. Diligencia cada uno de los cuadros, dé clic en Prorrogar y confirme la acción. Le aparecerá un cuadro con un número de erradicado, cuyo documento puede descargar en PDF del sistema de gestión documental Orfeo. Entre 15 y 30 días hábiles después, según el caso, ingrese a Saúl y en Mis solicitudes encontrará la factura para el pago del impuesto por esta actividad. Posteriormente, agregue la factura del impuesto pagada y la póliza de responsabilidad civil y confirme el envío. Le aparecerá en Mis solicitudes en estado pagada. En máximo 3 días hábiles se emite la aprobación de la valla. El documento de la prórroga puede ser descargado en PDF. Este cuenta con código QR para verificar su autenticidad. Alcaldía de Santiago de Cali.